Luis Romero de Arrufó Bueno, como siempre acá venían los tres hermanos, Romero era el equipo como les decía anteriormente eran equipos de tres representando a localidades, provincias de distintos lugares Luis Romero de Arrufó, provincia de Santa Fe como en tantas oportunidades, una más en esta semifinal de 12 en Bahía Blanca, donde de acá salían 6 para una final otro de los que anda apadrinando